Lo que vamos a ver en este taller es una pequeña presentación de un programa de realidad virtual que estamos utilizando en salud mental en Badalona y lo que veremos es una presentación teórica muy breve de lo que es la realidad virtual y sus diferentes usos y un taller de práctico en el que veremos dos sistemas que son Sayus Limbix en el cual la gente podrá pues testear los sistemas, los escenarios. La pregunta importante que tenemos que responder es a qué ayuda la realidad virtual en el tratamiento de los trastornos mentales. Hay varios campos de intervención, el más extendido y el más estudiado es la intervención con fobias, es decir, se hace una exposición en un escenario que es similar a la realidad de manera que la persona pues puede habituarse a ese estímulo que le provoca ansiedad. La intervención, el entrenamiento en trastorno por déficit de atención en infantil juvenil, la población de niños adolescentes, es un entrenamiento en mindfulness por un lado para bajar activación y por el otro lado entrenamiento en concentración. Y el tercer campo sería en el campo de las adicciones, tratamiento sobre todo del craving, es decir, del deseo de consumir cuando el usuario está viendo una bebida alcohólica, por ejemplo, o está viendo alguien que está fumando un porro. Entonces, ¿a qué ayuda? Es una manera muy práctica y muy fácil de exponer a la persona aquello que teme y esto se hace en una consulta salud mental. En la vida real sería difícil pedirle que se expusiera y al hacerlo en una consulta con un terapeuta dentro de un programa de terapia, la persona se siente más cómoda, más segura y puede ir avanzando en la superación de sus miedos.